No hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, nada cambiará, difícil olvidarles, dando a mí. No hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, nada cambiará, que a ti, la tierra a mí que no sabe cómo te puedo ver, me siento un poco ilá y la carne que te puedo ver. No hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, no hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, nada cambiará, no hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, nada cambiará, no hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, nada cambiará, no hay todos. No hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, nada cambiará, no hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, nada cambiará, no hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, no hay todos, sigue igual, el aire en nuestros cantos, y cuando me la de un peinat y dime dónde seré no, 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 no cómo fue para dejarte de amar ya no podía salvar tu tanta falta de querer no, 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 no no, 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 no te enviar y dime dónde seré no, 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 no cómo fue para dejarte de amar ya no podía salvar tu tanta falta de querer no, 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 no no, no, no Gracias.